Ok gente, para la siguiente batalla, quiero que pasen RISE contra ASTRO! Oye suena, me voy a cantar un poco con mi gusano de suena, y a mi hermano lo mato, con todas esas gafas, eh, con esas gafas. Mato de improvisada de las gafas, si es que no me has tirado nunca y que me afinas en tu primera barra, o sea, con el diente, lo de siempre, nada narra, la gente manda el delincuente cuando se oye que la grada. Me voy del delincuente, muy generado genial, con cuatro gafas, con igual que miro mal, mire el rado no se va a real, me toco la subset, regresamos a pelear, y des rising mamás, Me hubica suerte, a todo punto de partida, tirar para para correr tu derrota perfectamente, esta la técnica era la de siempre. ¡Eh hace mato frio, pero yo siempre vengo caliente! Si eres caliente, soy gente, que vas con el juego que ahora te cojamos No eres mi oponente, si te caen las manos y de como vas al frente Ay, hermano, no soy mi oponente, hay un equipo de fútbol donde juegas No eres mi subente, en tu vida, en lo de siempre La cuarta que vivo con siempre, ocho veces Sí, yo soy mi oponente y esas sonrisitas de personas relajadas ¿Qué pasó, camarada? Yo voy al toje en la gana y tú afuera Última 2 1 Quema dura En plan, a mi la gente me quema y quema dura Aunque dura penas, ellos son armas en penas Pues nunca duran, la gente se afractura por todas sus ideas En el pancho te conozco que no se sea Que no se sea Estás quemado, un ritmo, un palito o no rea Te miro la cara y me cago de risa Pero espero, pero también lo improvisas Y tú eres un dios del Olimpo, no te jode En plan, por todo el dólar que es un famoso favorito es el Olimps Lo peor es que esas cosas se le oponen Yo no soy oponente y su mente a la gente le supone A la gente lo pone, se lo supone Ha llegado el más sicario, no me mandan los patrones Así que yo, dime tú lo que supones Te voy a romper la cara y me llamarán al cabone Me llamarán al cabone, porque acabo hasta arriba Mientras hasta mira, venga, ve a buscar algún altambira Yo, tenemos barras finas, sí, tú eres el primer sicario Y no saben lo que es una puta carabina Una puta carabina, pero yo sé de a mí más iguales Que hasta hay o líneas Hermano, con el cigarro que juegas Y no lo ve a ti madre que si no te pena No me estaba fijando, no me digas esas rimas Al final la vida es sencilla y colegocresía Mientras él se convirtió con un par de mandarinas Yo tengo barras de pan que no demandan harina Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo ¡Adiós! Gracias.